Música Sabes que a mi me emocionó mucho cuando hablaba de esa foto del papá con el hijo que va por primera vez al estadio porque así fue mi experiencia, mi papá me llevó desde que yo aprendí a caminar al estadio era el Atahualpa en esa época obviamente y para mi ese símbolo es súper súper emotivo y es importante porque esa es mi historia, es decir yo voy al fútbol desde que era muy chiquitita Bueno, nosotros estábamos ya pensando desde hace algún tiempo atrás entregar alguna forma de homenaje a Liga y se dio la casualidad de que Javier vino de Argentina y él es un personaje que se dedica ya por algunos años a pintar murales y hubo el contacto inicial y entonces vimos la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y lo lanzamos Ustedes ven que existen dos secciones de los murales uno que es una tarde a mi viejo me llevo en la cual estamos expresando todo lo que es el sentimiento del hincha pero en esta otra parte también vimos la necesidad de plasmar lo que es la historia de Liga y la historia de Liga pues es esto historia de campeones y de gol para llegar a tener torredores internacionales ver el sentimiento de Liga plasmado cuando uno es un jugador de nosotros mete un gol y lo dedica besando la camiseta que está acá y en este caso la institución que es Don Rodrigo Paz Delgado que es el máximo dirigente de Liga la más grande imagen de Liga que hemos tenido acá Sin duda para nosotros la palabra Liga es una palabra que significa mucho y que desde muy niños él nos inculcó a amar entonces por supuesto que ese reflejo de verlo en los hinchas también cristalizado y también un agradecimiento de ellos hacia mi padre nos enorgullece de sobremanera